La violencia que se comete en contra de las mujeres en México no deja exento al servicio de transporte colectivo Metro, lugar donde anteriormente las féminas se sentían un poco protegidas. Sin embargo, las mujeres ya no se sienten cómodas al viajar, pues en cualquier momento pueden ser agredidas. Pues está pésima, ¿no? Porque realmente no estamos seguras en ningún lado. Tanto en el Metro como en los otros transportes estamos muy inseguras. En la calle, precisamente, también. Uno de los casos más conocidos y recientes ocurrió el pasado 30 de septiembre, donde un sujeto realizó tocamientos a una mujer que viajaba en la línea 9 del sistema de transporte colectivo. La agredida mencionó que durante el trayecto fue amagada con un desarmador y fue abusada sexualmente. Estas acciones se están volviendo más frecuentes día con día y las mujeres reflejan el miedo que se siente al utilizar este transporte público. Por su parte, las entrevistadas por Canal 6 TV señalaron que ya no se sienten seguras, pues no saben en qué momento podrían ser agredidas. Pues yo considero que debería de haber más vigilancia, porque sí se da constantemente que hay más abusos. Bueno, por eso me voy del lado de las mujeres, porque sí, del otro lado no da tranquilidad. Esto que todo radica en la educación que todos tienen, o sea, el hecho de que ven que la mujer como que valemos menos, eso nos hace víctimas de la discriminación. Los hombres no sé si sienten que ellos son más que nosotras y que tienen derecho a humillarnos. Todo es la mentalidad y la educación que tienen los hombres. Diversas mujeres comentaron que es importante que se eduque a los hombres desde la familia para poder eliminar los conceptos machistas con los que han sido educados miles de mexicanos. Aunado a esto, solicitan mayor vigilancia para evitar agresiones donde su integridad pueda dañarse. Reporto para Canal 6, Marco Medrano.